Sí, claro que me gustaría anotar un gol. Primero, hacer un buen partido para el bien del equipo y sacar los tres puntos. Y bueno, ya después si se da el gol, estaría mucho más contento. Ok. Eres un jugador, a pesar de que desde tu edad tienes mucha experiencia en clubes, ya has jugado en Europa, aún así pareciera que tendrías dominado cualquier tipo de nervio. Pero, ¿se pierde eso? Nos pregunta Pablo Barrera Fans, por cierto, es una página de Facebook de Fans tuyo, que si sientes emoción al jugar tu primer Clásico con Rayados. Sí, estoy emocionado porque bueno, no me va a tocar este partido. Ya quiero que sea sábado para sentir lo que es el Clásico Regio y bueno, hacer bien las cosas. Digo, dentro del campo los nervios se van, somos 11 contra 11 y solamente hay que demostrar el fútbol y lo que venimos haciendo. Ok, perfecto. Nos pregunta Elías Martín, ¿qué emoción sientes al disputar un partido tan importante como este? No, mucha emoción, mucha emoción y bueno, como te digo, hay que, quiero hacer bien las cosas, quiero serista en Monterrey, quiero darles alegría a la afición, a la directiva, al cuerpo técnico que me tiene esa confianza y bueno, el sábado premio Dios hay que ganar. Obviamente has vivido muchos Clásicos en tu carrera y también has enfrentado ya a Monterrey, has enfrentado a Tigres y siendo mexicano sabes cómo se vive el fútbol aquí. ¿Qué te han contado tus compañeros o tus amigos de Monterrey acerca del Clásico Regio Montano, que sea diferente a cualquier otro? Nos pregunta Eddie Rodríguez. Lo que me han contado es que una semana antes y una semana después es complicado no salir aquí en la ciudad y que bueno, que se juega con mucha intensidad, que la ciudad se paraliza aquí con ese partido entonces como te digo, hay que el sábado ganar a como es el lugar y para estar tranquilos la siguiente semana.